Hemos visto muchos mandos de radio en este canal hasta ahora. Hemos visto uno usando el módulo de NRF24 construyendo toda la placa. La semana pasada hemos visto el mando con el módulo de radio HC12 y control de giros, pero hoy tengo uno de los mandos de radio más simples. Esta placa utiliza una conexión de radio de 433 MHz y un chip de Atitain 85, por lo que todo es muy simple. Solo tiene 4 canales digitales, así que no podemos usar esto con drones por ejemplo, pero si podríamos conectar cualquier cosa a las 4 salidas digitales. El diseño es simple y muy barato, solo unos pocos dólares. Con este tutorial vas a aprender los siguientes pasos. Cómo hacer una placa del Atitain 85 que sea compatible con el Arduino 1. Luego cómo grabar un bootloader de 8 MHz al chip de Atitain 85. También aprenderemos cómo programar el Atitain, usar un circuito de 433 MHz y enviar datos, y de este modo crear un simple mando de radio. Pero antes de empezar asegúrate de suscribir y presionar el timbre de notificaciones para poder ver mis futuros videos. También gracias a todos mis patrones. Así que vamos a empezar. Pide PCBs profesionales de Gelsy PCB a precios muy bajos. Y ahora la buena noticia es que el precio es el mismo para cualquier color de la máscara. La calidad del acabado es muy buena, la precisión también, y un buen tiempo de entrega. Por solo 2 dólares puedes obtener 10 PCBs de 10x10cm de cualquier color ahora. Tienes capa verde, roja, amarilla, blanca, azul y negra para elegir. Así que carga tus archivos a Gelsy PCB y pide las PCBs ahora para aprovechar esta buena oferta. ¿Qué pasa electrónicos? Bienvenidos. Empecemos con el chip de Atitaini 85. Este es un microcontrador de RISC de 8 bits y a veces también llamado pequeño Arduino. Tiene 5 pines I.O. Los 5 pueden ser digitales. 3 de estos pueden ser entradas analógicas y 2 podrían crear señales de PWM. Pero para programar este chip necesitamos una comunicación de SPI. Mi código también usará la función de micros. Y después de buscar un poco de eso, encontré que el Atitaini podría usar esas funciones solo con el bootloader de 8 MHz. Así que esto es lo que haremos. Crearemos una placa siguiendo este esquema que luego se puede conectar al Arduino Uno. Los enlaces para todos los esquemas utilizados en este video están a continuación. Para eso necesitamos una PCB perforada, un zócalo de 8 pines, algunos pines machos de PCB, un condensador de 10 microfaradios y algunos cables. Estos componentes son adicionales, pero también añadiré algunos pines de hembra y un LED con una resistencia para cada pin del Atitaini para las pruebas. Mírate el segundo esquema para la placa Atitaini si también quieres los LEDs. Primero corté los pines machos que solo cabían en los pines superiores de mi Arduino Uno, estos pines de aquí. No necesitamos el resto. Pongo los pines con la parte de plástico así. Luego los sueldo a la PCB de esta manera, con la parte de plástico en el lado sin cobre de la PCB. Ahora sueldo el zócalo en el medio, los pines hembra y los LEDs con sus resistencias y hago todas las conexiones. Así que la placa está lista. La conectamos al Arduino Uno y ponemos un Atitaini 85 en el zócalo. Asegúrate de no poner el chip al revés, mírate cuál es el pin número uno. Muy bien, ahora conectamos el Arduino Uno al PC. Presta atención, en este momento estoy usando la última versión del ID del Arduino, que es el 1.8.7. Pero por alguna razón las placas de Atitaini 85 no funcionarán con esta versión en mi caso. Para eso ves debajo en la descripción y descarga el archivo .zip con la versión de 1.0.5 del ID Arduino. Extrae ese zip en cualquier carpeta que quieras. No requiere instalación. Lo he extraído en archivos de programa. Ahora ves debajo del video una vez más y descarga el archivo .zip de Atitaini Master. Abre este archivo zip y copia la carpeta. Ahora ves a la carpeta de Arduino de 1.0.5, vamos en Hardware y pegamos esa carpeta aquí. Ahora volvemos a arrancar el Arduino desde esta carpeta. Con este método no afectaremos a la otra versión del Arduino que ya tenemos instalada. Ahora si vas a herramientas, vamos en placas, verás muchas placas de Atitaini. Así que ya estamos listos. Cuando compré el chip tenía un bootloader con un oscilador interno de 1 MHz, pero necesitamos el de 8 MHz. Para eso vamos otra vez a archivo, ejemplos, ISP de Arduino y abrimos este ejemplo. Vamos a las placas y seleccionamos Arduino 1. Seleccionamos el COM de nuestro Arduino y cargamos el código en este Arduino. Ahora podríamos usar el programador de ISP. Volvemos a las herramientas, entramos en placas y seleccionamos Atitaini 85, placas de instalador interno de 8 MHz. Ves una vez más a herramientas, programador y seleccionamos Arduino como ISP. Selecciona herramientas y quemar bootloader. Verás que los leds parpadean rápido y ahora el Atitaini 85 tiene un cargador de arranque de 8 MHz instalado. Es hora de programarlo. Ves a ejemplos, en básico y abre el ejemplo de parpadeo. Cambia el pin para el pin digital 0 del Atitaini 85. Asegura de tener seleccionado la placa de Atitaini 85 y haz clic en cargar. Y esto ya funciona. Ahora el led parpadea con el Atitaini. Ya no necesitamos el Arduino. Ahora ya sabemos cómo grabar el gestor de arranque y cómo programar el chip de Atitaini 85. Es muy fácil, ¿verdad? Tienes un tutorial paso a paso en mi página web electronus.com. Muy bien electrónicos, vamos al siguiente paso. Quiero una conexión de radio entre dos Atitainis. Para mantenerlo simple y barato usaré dos de estos módulos de 433 MHz. He hecho un poco de ingeniería inversa de los módulos y he hecho los esquemas tanto para el transmisor como para el receptor. Y también he creado mis propias placas que ya incluyen el Atitaini, botones y el circuito de radio. Pero primero hagamos este proyecto con los módulos comerciales que solo cuestan alrededor de 50 céntimos. Muy bien electrónicos, este es el esquema del transmisor. Tendré cuatro botones pulsadores conectados a los pines digitales de 0, 1, 2 y 4 del Atitaini. El pin digital 3 es el pin de salida de los datos que va al transmisor de radio. También coloqué un regulador de voltaje AMS1117 de 5 voltios para poder alimentar esta placa con una batería de 9 voltios. Más tarde también coloqué un LED para notificarme cuando se enciende el transmisor y también un interruptor deslizante. He hecho las conexiones en una PCB perforada con un lugar para el chip de Atitaini. Y también estoy soldando un cable al módulo de transmisor como una antena para aumentar el alcance. Recuerda que estos módulos no son para largo alcance. Un máximo de 100 metros utilizando antenas. Muy bien, ahora vamos a ver el esquema del receptor. Esta es la placa que he creado para el receptor. Tiene el Atitaini, el receptor de radio, un regulador de 5 voltios y los pines para el voltaje de entrada y la salida de 4 canales. Las salidas podrían estar conectadas a cualquier cosa. En este caso más adelante conectaré algunos LEDs para mostrarte los resultados. El pin digital de 3 es la información desde el receptor de radio y la placa de receptor está lista. Muy bien, entonces estos módulos funcionarían bien usando virtual wire. Usando un arduino todo salió bien y tienes un tutorial sobre esto en mi página web. Incluso he hecho un chat entre dos arduinos utilizando estos módulos. Pero por alguna razón usando los Atitainis no pude trabajar con la comunicación de virtual wire. Entonces decidí mantenerlo incluso más simple. Y esto es lo que hago. Creamos una onda cuadrada en el pin del transmisor. Dependiendo de qué botón se presione, cambiaré la frecuencia de esta señal cuadrada. Luego en el receptor, mido la frecuencia y según el valor activo o no las salidas. Aquí tengo la señal de receptor conectada a mi osciloscopio. Como puedes ver, para cada botón tengo una frecuencia diferente. Y todo lo que tengo que hacer es ahora detectar el rango. Es hora de ver el código. Este es el código del transmisor. Primero defino los pines de los botones como entradas y el pin de TX como salida. Luego creo una función que creará la onda cuadrada en el pin digital 3 del Atitaini. Al cambiar este retraso de aquí, cambiaré la frecuencia de la señal. En el bucle vacío, dependiendo de qué botón se presione, crearé la señal con diferentes retrasos. Y eso es todo. Como dije antes, este es el contador de radio más simple que existe. Carga este código en el Atitaini usando el Arduino como ISP como antes, y luego coloca el chip en la placa del transmisor. Muy bien, ahora vamos a ver el código de receptor. Cuando detecto que el pin de RX está en alto, comienzo un contador. Cuando baja, paro el contador y al marcar la diferencia, podría obtener el retraso del pulso. Ahora, dependiendo del retraso recibido, activo una u otra salida. Muy bien, el código está hecho para poder presionar varios botones al mismo tiempo. Por ejemplo, en caso de un coche de juguete, podrías avanzar y girar a la izquierda al mismo tiempo. Muy bien, sube el código y estamos listos. Ahora, como puedes ver, para cada botón presionado, se enciende un LED diferente. La desventaja de este controlador es que solo tiene canales digitales. Si quieres señales analógicas, debes cambiar la señal transmitida y utilizar algún tipo de sistema de codificación. Quería usar una comunicación de WART entre los ATTINYs. Y eso sería genial. Pero aquí está el problema. Como recuerdas del tutorial del mando de infrarojos, la comunicación de WART siempre está en alta y baja solo cuando se envían datos. Pero estos módulos de radio deben oscilar todo el tiempo. Y cuando el transmisor no está enviando nada, recibimos ruido. Mira lo que pasa cuando apago el controlador. Este ruido seguramente activará la comunicación de WART y obtendrás valores falsos. He intentado bajar la señal recibida, pero no funcionó. Y es por eso que deberíamos usar el Virtual Wire. Intentaré mejorar la comunicación de este proyecto, así que quédate atento a futuras publicaciones en mi página web. Debajo también encontrarás los archivos Gerbers para las dos placas que tienen los módulos de radio incluidos. Todavía estoy trabajando en estas placas. Las he hecho utilizando la misma técnica que en tutorial anterior, utilizando una impresora de DLP para exponer la película fotosensible y luego quitar el cobre. Tuve muy buenos resultados para los componentes SMD. También encontrarás el esquema de los módulos de transmisor y receptor de radio que he realizado con los valores obtenidos de la ingeniería inversa, en caso de que quieras construir tu propio mando, o tal vez aumentar la potencia. Espero que hayas aprendido algo nuevo. Si es así, no olvides de suscribir y activar el timbre de notificaciones para poder ver futuros videos. Además, haz clic en el botón de me gusta y comparte este video con tus amigos. Y recuerda, si consideras ayudar mis proyectos también puedes ver mi página de Patreon. Así que gracias de nuevo y hasta luego electrónicos.